Los incendios en Zacatera continúan en el municipio de El Triunfo. Es por ello que los habitantes de esta localidad solicitan a las autoridades gubernamentales y a nivel central para que asignen una unidad contra incendio de igual forma personal del cuerpo de bombero. Desafortunadamente, prácticamente vamos a darle apoyo en una propiedad para que no puedan llegar a una de las viviendas, que es la que pueden ser dañadas, pero sí necesitamos lo que es un cuerpo de bombero. Pero por lo tanto, por el momento, estamos disponibles para estar apoyando a esta gente. ¿Has llamado a las autoridades entonces? No, sí, les hacemos el llamado a todas las autoridades, las autoridades municipales, a los regidores que se preocupen por solicitar un servicio para que puedan cubrir este tipo de emergencia, Francisco. Siempre solidario, don Juan. Aquí estamos, siempre y cuando podamos, aquí vamos a estar y vamos a estar dándole la ayuda a todas las personas que puedan necesitar de nuestro servicio. Los incendios forestales y en Zacatera se han disparado de forma alarmante en el departamento de Choluteca. Los daños provocados al ambiente son incalculables y generan preocupación entre los habitantes del sector. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radioilusión con imágenes de Francisco Aguirre, les informó Ricardo Ávila.